Pese a que no está vacunado contra el COVID-19, Novak Djokovic sí podrá defender su título en el abierto de Australia, el primer gran slam del año. ¿La razón? Resulta que el número uno del mundo quien hasta ahora se había negado a revelar si se había vacunado o no, recibió una exención médica que le permite ingresar a Australia. Pasé un tiempo fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a Down Under con un permiso de exención, dijo el tenista serbio en sus redes sociales. Solo los jugadores totalmente inmunizados o con una exención médica pueden competir en el Australia Open debido a los requisitos para entrar en el país. Por increíble que parezca, la tenista rusa Natalia Villanzeva no podrá participar en el torneo pese a que sí está vacunada y es que el gobierno australiano no considera válida la vacuna Sputnik, por lo que no tiene la inmunización aprobada. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.